Tienes que tirarle Cuidado Cuidado Hay que tener cuidado con la larva Dale que venga Dale que venga Hay que tirarle a los nidos Vamos al nido Ahí un nido, tírale allá arriba Hay que matar a la que están abajo también Tiene que parar a las larvas Hay que eliminar a las larvas ¿Dónde estáis? Aquí Recargo Recargo Aquí hay más nido Ahí voy Ya 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 yo lo reventé Vamos Quiero Quiero pelear con las avispas Avispas? Tiene que echarle vaina a ellos Para yo dispararle ¡Oh! 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 Fuerte ¡Explótalo! ¡Bien! ¡Muy menos! ¿La recargo? Toma ¡Bien! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Viene más! ¡Oh! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Es un Jefe ya! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Hay otra arriba! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uy! ¡Me han matado! ¡Uy! A ver Este tiene que untarle eso porque si no... ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es tan brava la bruta! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate... ¡Hay una VIP! ¡Navipa! ¡Navipa! ¡Rótalo! ¡Vamos! Espérate, ahí viene otra, ahí viene otra Espérate, recarga Ahí salió el jefe, cuidado ¿El jefe? Hay un jefe aquí Vale Tienes que rusearle Hay que eliminar el otro, el que está ahí Primero Hay un tigre, hay un tigre ahí, ve ahí Ahora Dale Espérate, cuando esté de espalda Te cargo Coño Coño, tío ¡Taca! Toma Tienes que echarle Y cuando él se distraiga Tienes que dispararle a todo Espérate, 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 que salgo el te Espérate ¡Uuuh! Espérate ¡Uuuh! Espérate ¡Uuh! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No queremos perderlo! ¡No queremos perderlo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Punche! ¡Recarga! ¡Ah, jefe! ¡Ah, me caí! ¡Ah, me toca a mí a morir! Espérate, ahora Espérate 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 Sigue disparando Le queda poco Le queda poco Le queda poco Un solo tiro y Te fui hasta la vista baby Hasta la vista baby Ahora el jefe final Vamos jefe Otro jefe Hay 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 Cuidado que hay bien otros hambre No funciona May Sigue llegando más Oh Aparece que ustedes están No No Ay 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 Bien Bien